El joven asesinado a Vicente Ellos fueron los que mataron a los tres muchachos, los tres tipos ahí en Cosa Las Parainá Si, ese tipo está herido Ellos dos fueron los que, los que están Los que le, los Le metió una puñalada por ahí El haitiano antes de matar ¿A quién? ¿Al bolo o a Breen? A Breen Está reiterando Un llamado A dos de los sicarios Que están involucrados En el triple asesinato En el sector de Batey Ginebra, de Gaspar Hernández En Moca Nosotros le estamos reiterando El llamado A esos dos Asaltantes La historia del caso ¿La Santomé? ¿La Santomé para dónde? A Ezeca, Ezeca de la UDC Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que querían los muchachos del chofer? ¿Huelga?